Los labios del diablo, o labios de pulpo, la última y peligrosa moda viral. Una nueva moda viral, está llenando de labios, ondulados, las redes sociales. Una moda que se conoce como, labios del diablo, o labios de pulpo, sin embargo, aunque aseguran que se trata de un simple retoque estético temporal, muchos expertos alertan, de que podría dejar secuelas, permanentes. La base de este cuestionable cambio del aspecto natural de los labios, radica en el ácido hialurónico, que se inyecta para provocar esas extrañas ondulaciones. Se trata de una nueva moda viral que viene desde Rusia, promovida por Alexandra Gont, y que parece tener cada vez más adeptas. Aunque Gont asegura que se trata de un procedimiento completamente seguro, podría dejarte secuelas permanentes. El relleno inyectado de manera inapropiada podría afectar los vasos sanguíneos, causando coágulos y provocando la necrosis del tejido, aseguran algunos expertos en esteticien, contrarios a la aplicación de esta moda. Sin embargo, si buscamos en Instagram por el hashtag de Vigips Octopuslips, encontramos cientos de publicaciones de jóvenes que ya se han aplicado este cuestionable retoque estético, que deja un aspecto de pulpo o incluso de herida abierta en los labios, algo que no comprendemos como alguien puede considerar atractivo. Aunque esta extraña tendencia ha nacido en Rusia, el diario Daily Mail recoge que varias clientas ya lo habrían pedido en algunas clínicas en Londres, aunque cuidado, porque también son muchos los expertos que apuntan a que este retoque no es tal, sino que son fruto del maquillaje, o incluso Photoshop. Mucho cuidado antes de intentar hacernos cosas que vemos por internet.